La Fundación Gas Natural Fenosa, en este plan de acción de vulnerabilidad energética, va a participar en colaboración con entidades del tercer sector, ayuntamientos, trabajadores sociales, para conseguir que la pobreza energética se reduzca. ¿Y cómo va a llevar a cabo esta actividad? Pues con temas de eficiencia energética. Vamos a crear una escuela de eficiencia energética para colectivos vulnerables en la que vamos a explicar cómo mejorando los hábitos en el hogar podemos reducir la factura de gas o de electricidad. También vamos a explicar de qué forma se puede reducir la potencia contratada que tienen cada uno de los usuarios. También vamos a crear una escuela de eficiencia energética que lo que va a hacer esta escuela de eficiencia energética es formar a los trabajadores sociales de entidades del tercer sector y también de ayuntamientos para que ellos conozcan de primera mano por qué estos trabajadores sociales son multifuncionales. Trabajan en temas de pobreza energética, pero también trabajan en temas de drogadicción, de encontrar trabajo para las personas. Nosotros pensamos que vamos a ser una gran ayuda para estos trabajadores sociales y al final lo que vamos a conseguir es que paliar y reducir la pobreza energética en nuestro país.